Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene No se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva Cuidado, ey ¡Eso! Mamu Piñones, le gana Mamu Piñones, le gana Anulfo Mamu Piñones, le gana Anulfo Y a los 0-3 de Vicente Noble Gana Tica Racing En la pasola De Mamu Piñones Le gana Anulfo ¡Uh! ¡Ay, mejor! ¡Con un poco! ¡Uh! ¡Eh, sumhabio! ¡ jest,た mutante ролick著! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Carlos de los Ríos y Mamun Viñones Carlos el mejor Volante a Canastica Racing le gana a Nulfo de Santiago y a los 0-3 de Vicente Noble Mamun Viñones Dicho y hecho Butle te queremos a ti Palomo te queremos a ti Butle y a tu el que venga a las reglas 52 R y que 0-3 que es Busquín Racing a nivel de video Ya Voy de nuevo Pasola de Mamun Viñones Corredor Camastica Racing le gana a Nulfo Racing de Santiago y a los 0-3 Vicente Noble Vamos a dejarlo ahí ya